porque digamos que tienen que reunir un requisito imprescindible y es que ha de ocurrir algo, ha de cambiar la historia, aunque sea una simple frase. Lo digo porque a veces el microrelato se confunde con la reflexión o con una prosa poética o con la poesía en prosa. No, el microrelato es acción, eso es muy importante. Entonces yo en estos microrelatos que cuento, que son parte del libro, pero que no todo el libro es de microrelatos en absoluto, es un porcentaje, puede ser el 30% o el 40%, pues efectivamente procuro que en ellos la situación se modifique a lo largo del desarrollo del propio cuento y esa es la esencia del microrelato, aparte de que es un lenguaje más cuidado, es un género fronterizo con la poesía, como es el cuento en general, pero el microrelato tiene la peculiaridad y que ha de ocurrir algo que cambie el decurso. Un cuento puede ser incluso más descriptivo, más filosófico, si se quiere. Sí, pero en un microrelato en tan pocas palabras no nos podemos permitir hacer descripciones del natural. Porque entonces se queda en algo que no es microrelato, puede ser poesía. El microrelato es narrativa, es un género narrativo que tampoco es tan actual, porque ahora está muy de moda, pero francamente el microrelato ya lo hacía Rubén Darío, por ejemplo. También hay algunos microrelatos de Unamuno incluso y de Valle Inclán, en fin, es un género que tiene ya una cierta solera, aparte que podemos remontarnos a los comienzos de la literatura griega y romana. Pero está claro que sí, que últimamente ha tenido una incidencia, tiene una incidencia mayor y un interés mayor por parte de los lectores y también de los que escribimos. ¿Y qué encontramos en Los Astros? ¿Hay algún nexo común entre todos los relatos que conforman el libro? Sí, por cierto, el primer relato del libro tiene tres o cuatro páginas, quiero decir que no quiero identificarlo solo con los microrelatos de este libro. Tiene muchos cuentos de una página o dos, que es un tipo de tamaño que a mí me gusta mucho, me seduce mucho el cuento de una página, de dos páginas, de tres particularmente. En este libro, en esta colección de cuentos, Los Astros es, por cierto, el nombre de uno de ellos, que es un microrelato en este caso, pues lo que hay fundamentalmente es temática de amor y también aparece la muerte, ¿no? La muerte eros y tánatos. Y el amor aparece, digamos, en diferentes facetas, ¿no? Como ensoñación, como erotismo, como comunicación, como añoranza, como melancolía, como felicidad, como fracaso, dolor. Creo que están recogidos casi todos los ángulos que pueden concurrir en la experiencia amorosa, que es, sin duda, la más importante que un ser humano puede vivir en la Tierra, ¿no? Aparte de nacer y de morir, ¿no? Y sobre ese asunto va este libro. ¿No es tu primer libro de relatos? No, yo he escrito ya, justamente ahora, en este mismo mes de mayo, en este mes, bueno, estamos en abril, a primeros de mayo se cumplirán 30 años de mi primer libro, que era un libro de cuentos, pero un poquito más largos, ¿no? De micro relatos he publicado ya, este es el cuarto, publiqué uno hace unos, en el 2005, y luego he publicado otro en el 2012, sobre, vinculados al Camino de Santiago, pero de una manera totalmente heterodoxa, no tiene nada que ver con el típico libro del Camino de Santiago. Y luego tengo algunos micro relatos también en mi anterior libro, que se llama Braganza, que también es de cuentos. Y ahora este, pues también sigue esa línea, pero centrándolos en el amor y en la muerte, insisto, pero con muchas facetas en cuanto al amor, y también vinculando el amor y la muerte. En algunos micro relatos o relatos también se produce esa conexión, ese diálogo, ¿no? Así decirlo, entre el amor y la muerte, ¿no? Sobre todo en ellos yo creo que reluce la melancolía, ¿no? La melancolía también, la alegría y la felicidad, pero la melancolía probablemente predomina, ¿no? Pues César, esperamos que este libro, los astros, este libro de relatos y micro relatos, tenga mucha aceptación, tenga mucha vida, y nos citamos para tu próxima creación, que no sabemos si serán micro relatos o qué será. Es estupendo, pues muchísimas gracias a vosotros y encantado, y espero el año que viene venir por aquí con otra cosa. En este caso puede que sea un libro diferente, pero estoy muy agradecido y muy contento de estar aquí en esta maravillosa feria del libro, que este año la veo absolutamente fascinante y enorme y sensacional. Pues nos vemos el próximo año. Estupendo. El próximo año, César Gallela, Los Astros, publicado por Ole Libros. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.